Tengo vida para seguir publicando el evangelio, los materiales me pongo, aunque no es fácil, pero con ayuda de Dios, esto es Dios. ¿Apóstol Dios lo protegió? Él es el que me llamó para publicar este evangelio y es el que me tiene vivito y coleando porque no tengo ningún golpe. No le pasó nada, apóstol. Gracias al Padre, que no me pasó nada. Bueno, podemos ver, vamos a ver aquí cómo quedó el vehículo, miren, así ha quedado el vehículo del apóstol Santiago Zúñiga Cruz, donde a esta hora de la noche, Megavisión, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el puente de la comunidad de las Mercedes. El apóstol Santiago Zúñiga Cruz ha tenido un accidente de tránsito donde ha colisionado con, se han llevado unas vacas, se le han atravesado unas vacas, pero, gracias a Dios, pues, el apóstol Santiago Zúñiga Cruz, como lo acaba de decir en vivo, a través de Megavisión, no ha sufrido ninguna, ha salido completamente ileso, repetimos. Acá, pues, está en el fondo algunos ciudadanos aprovechando para tomarse una foto de recuerdo con el apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Nosotros, repetimos, a esta hora de la noche, Megavisión, está informando completamente en vivo desde la comunidad de las Mercedes, donde el apóstol Santiago Zúñiga Cruz ha tenido un accidente de tránsito en su camioneta. Él se conducía en una camioneta, una camioneta Hyundai, color blanco, ya, pues, era característico verlo predicando. Vamos a tener, vamos a hablar aquí con el apóstol y aprovechar. Santiago, Santiago, la gente está preguntando, o sea, está preocupada por la salud suya. No, no, gracias a Dios, como vuelvo y lo repito y mando este mensaje al mundo entero, estoy sano, no me pasó nada, con un chichote en el cuerpo, el Dios de las alturas me ha guardado. O sea, es un hombre de fe, el apóstol Santiago Zúñiga Cruz. De fe, porque Dios me llamó a predicar y yo me guardo. Sí, sí. Como lo hablé hace poco, lo material se repone, mi vida está siempre... Está sano. Sano, sano. Sano, así es que este accidente era para que el apóstol Santiago Zúñiga, pues, saliera con algunos golpes, estuviera internado en un hospital. Venía de alabarle a Dios, hermano. Venía de alabarle a Dios. ¿De dónde venía, apóstol? De un culto de la Choloma. De Choloma, Cortés. ¿O de la Cholomeña? Bueno, pero mire, mire, aquí está, mire, mire, aquí está. Si me ayuda ahí, si me ayuda ahí el buque, ahí. Si, mire, completamente ileso, sanito, Dios lo ha protegido al apóstol Santiago Zúñiga Cruz para que siga predicando el evangelio. El evangelio de Cristo como usted escribe. Amén. Así es que este es un mensaje, apóstol, para todas aquellas personas que desconfían de la palabra de Dios. Bueno, yo siempre lo he dicho, el hombre, el hombre que verdaderamente Dios llamó, tiene fe y sabe lo que Dios lo ha mandado a hacer. Y mi Dios, como ya estamos en el Salmo 34, 7, que Él guarda mi entrada y mi salida. Dice que tiene más vida. Y el ángel de Jehová campa alrededor de los que lo temen y los defienden. Apóstol, dice que usted tiene más vida que un gato. No, no, al diablo con eso. A mí es Dios que me guarda, porque no es un gato. No es un gato, es Dios que lo guarda. Así es que... Apóstoles, así es que pues, mándale a decir a toda la gente que está a través de las redes sociales, que usted, gracias a Dios, está ileso. No, yo no me siento alegre, contento, porque sé que cada día más y más Dios está a mi lado, para que miren a aquellos que están apartados de Dios, que hay un Dios que tiene poder y que guarda a los que son de él. Así es que mire, gracias a Dios, pues, podemos, estamos completamente en vivo a través de Megavisión, a esta hora de la noche. Pues, pues, a esta hora de la noche, el apóstol Santiago Zúñiga Cruz venía de predicar, venía de predicar aquí de la colonia Cholomeña. Ha tenido un grave accidente de tránsito. Acá, pues, acá al fondo están destazando una vaca. Él se ha llevado una vaca en su vehículo y pueden ver el estado en que ha quedado el vehículo en que se conducía el apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Se ha formado un gran cogestionamiento. La policía nacional, pues, ya está presente acá y repetimos, Dios lo ha dicho en palabras del apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Ha sido Dios el que ha obrado en él. Ha sido Dios el que le ha protegido su vida y que le ha permitido salir, oígalo bien, completamente ileso. No le pasó nada al apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Mire el estado en que ha quedado su vehículo. ¿Dónde fue? Fue exactamente... Pues, mire aquí algunos miembros de las iglesias. Si nos regala. Buenas noches, estamos en vivo a través de Megavisión. Es un milagro de Dios, pues. Es un milagro de Dios porque el impacto ha sido fuerte. Fuerte, fuerte. ¿Era para matarlo? Era para matar. Dios nos ha ligado de la muerte. ¿Usted venía con él? Mi esposa venía con él y mi mamá. ¿Su mamá venía con él? ¿También resultaron? Sí. ¿Ilesos? ¿Asustados? ¿Asustados? Pero la gloria de Dios es poderosa, ¿verdad? Esto es una obra del Altísimo. Es muy fuerte el impacto. Saliendo a predicar, venimos a abrir otro hermano. Pero Dios nos guarde, hermano. Dios nos ha protegido. Dios nos ha protegido. La gloria de Dios siempre está con nosotros. Bueno, ¿cuál es su nombre? Bertilio Hernández Pastor, hermano del Ministerio de Cristo de Vida. Bueno, don Bertilio Hernández. Venía su esposa y su mamá, ¿verdad? Y una hermana que venía aquí con el apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Nosotros repetimos el apóstol, pues, acá es una gran cantidad de llamadas. El apóstol, mírenlo, él anda tranquilo. No le ha pasado absolutamente nada. Lo ha dicho en palabras textuales de él. Que ha sido un milagro de Dios. De que no haya salido lastimado. Las cosas materiales, lo ha dicho, se reponen. Pero que gracias a Dios, Dios lo tiene con salud. Dios le ha protegido su vida. Y, pues, ¿cuántas vacas fueron? Son dos vacas. Mire, no, mire, si es que fueron dos vacas. ¿Cuántas vacas fueron? Dos. Dos vacas. Sí, yo no había visto una. Ah, ok, mire. Acá está la otra vaca, mire. Y acá es una gran cantidad de personas que han llegado, han llegado acá a ver de que no le haya pasado nada al apóstol Santiago Zúñiga. El apóstol, pues, él ha sido, él acá es de una de las cooperativas acá del sector de Luzón, de la Esperanza. Él ya se conducía hacia su casa de habitación. Repetimos. A esta hora de la noche, el apóstol Santiago Zúñiga Cruz ha tenido un accidente de tránsito donde ha salido completamente ileso. Mire el estado en que ha quedado el vehículo del apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Si me ayuda, ahí le agradezco al Buki por la colaboración. Mire el estado en que ha quedado el vehículo. Imágenes completamente en vivo a través de Megavisión en el lugar del accidente. Cuidado, Che, le dice, dice máquina ahí. Aquí, mire máquina, ya le, el Buki ya le quitó la chamba. Dios lo protegió, a él, ya Dios lo protegió. Y como le repetimos, el apóstol Santiago Zúñiga Cruz lo ha dicho, que ha sido Dios que ha obrado y le ha protegido su vida de este grave accidente donde ha chocado con dos vacas. Dos vacas acá en el sector de la, en la cercanía, en el puente que está en las cercanías de la comunidad de las Mercedes. Un fuerte encontronazo. El vehículo, pues, tiene toda la parte frontal completamente dañada. Y aquí, pues, usted lo está viendo completamente en vivo a través de Megavisión. Compartan nuestras transmisiones. Dele like a nuestra página. Manténgase informado a través del medio de comunicación que pasa la noticia de último momento. Y esta es la noticia acá en el departamento de Colón. El apóstol Santiago Zúñiga Cruz, le repetimos, ha tenido un accidente de tránsito a esta hora de la noche. Acá, pues, ya están los miembros de la policía. Ya, pues, repetimos para los que nos están sintonizando. El apóstol Santiago Zúñiga Cruz, vamos a tratar de hacernos a un lado, porque la policía nacional aquí está guiando los vehículos. Aquí, pues, todo el mundo está, está asombrado, está asombrado, mire. Y el apóstol no deja de recibir llamadas. El apóstol no deja de recibir llamadas. Y miren, vamos a ver acá, pues, si nos puede mostrar ahí. Aquí, mire, mató dos vacas, mire. Aquí, pues, son varias las personas. El apóstol Santiago Zúñiga Cruz. Vamos a escuchar aquí al apóstol, aquí. ¿No se la pudo quitar, apóstol? No me la pude quitar, varón, ¿cómo me la iba a quitar? Sí. No venía tan en alta velocidad, venía como a 60. No, usted no corre, yo no lo hemos visto ahí que... Como a la gente, venía tan en alta velocidad, un impacto, varón, que yo pensé que ya era mi final. Pero gracias a Dios que está conmigo, me ha guardado para seguir transmitándole. Así que, Dios lo quiere. Me ama mucho, no es que me quiere, me ama, ¿no? Amén. Y lo bueno, apóstol, es que la persona que venía con usted también... Nadie, nadie se quebró. Nadie. Nadie se quebró, gracias a Dios, que así como me guardó a mí, guardó los vehículos. Dios es poderoso. Y a mí, Él es poderoso por toda la esperanza. Esa gente incrédula que dice que el apóstol es hijo del diablo. Y a esa gente se traga los gargajos, ellos mismos. Aquí usted una muestra. Sí, aquí muestro para que se traigan los gargajos a estos desgraciados que Dios está conmigo. Dios está con usted, apóstol. Así es que, tienen tiempo de arrepentirse a las personas que... Que me malquieren. Que lo malquieren. Que tenga misericordia de ellos. Amén. Apóstol, nos están preguntando. Y nos están preguntando, vale que ya le viene la prueba al apóstol, dice. Pero de eso solo Dios sabe, papá. Sí. Dios sabe mis necesidades y Él ya sabe antes de que yo les pida lo que quiero. No, y usted lo dijo. Usted lo está cogiendo ya el vehículo. Ahí es que, miren. La gente está asombrado. La gente... Vamos. Vamos a ver aquí. Vamos a acercarnos. Seguimos acá, pues. Vamos a despedir. Vamos a despedir esta transmisión. Vamos a quedarnos aquí con el apóstol Santiago Zúñiga. ¿Quién venía con él? Nadie. Ok. Bueno, acá estamos los miembros de la policía. Están presentes. Y pues seguimos aquí. Repetimos. Apóstol, estamos cerrando esta transmisión. Y qué mejor que cerrarlo con un mensaje del apóstol Santiago Zúñiga, que por la gloria de Dios, está vivo. Entonces, este es ejemplo para la gente que está apartada de Dios, que miren las maravillas de Dios. Que Dios guarda a los que son de Él. ¿Entiendes? Dice que a los que son de Él no vamos a perecer. Jamás ni un pelo en nuestra cabeza va a perecer. A Dios es que yo le digo a esta generación de víboras, que muchos están alegres, porque lo que me ha pasado, porque esto es así, muchos están aplaudiendo, está bueno. Y muchos están de rodillas, dándole gloria. Dándole la gloria a Dios que me tiene vivo. Y otros enojados porque no me maté. Pero este es a Dios que le place tenerme con vida para seguir anunciando el Evangelio. Es su forma de predicar y si Dios así lo le ha dicho. Así lo quiere, no puedo cambiar la palabra. Él ya me entregó lo que tengo que hacer. Amén. Bueno, gracias apóstol y pues apóstol sabe que le tenemos mucho aprecio, le tenemos mucho cariño. Gracias a Dios. Y pues repetimos aquí pues, aquí está, miren, déjenle las manos apóstol, miren, miren, sanito, ni una gota de sangre. Nada de hinchado, nada de golpeado. Gracias al Padre, Él es el que me da la vida y Él me guarda y me va a seguir guardando hasta que me quiera yo. Amén. Tienen tiempo de, aún tienen tiempo eso que le recriminan. De repartirse y convertirse para que no arrojen estiércol y no miren mal a los hombres de Dios. Un hombre de Dios y hoy está demostrado. Amén. Repetimos. Amén. El apóstol Santiago Zúñiga ha colisionado en su vehículo, ha matado dos vacas y las personas que se conducían con él. Eran cuatro personas, ninguno, salió con golpe. Así es que poderoso, ¿verdad? Poderoso, poderoso lo que ha sucedido hoy acá. Dios te libero a ese milagro. Amén. Bueno, bueno, ahí te viajo ahorita bien al volante.